Un saldo de 13 personas lesionadas, 4 de ellas de gravedad, dejó en morir a la explosión de varios cohetes cuando feligreses realizaban una peregrinación para recibir al nuevo párroco de Villas del Pedregal. Los hechos se registraron a las 11.30 de este lunes, cuando un grupo de personas de todas las edades caminaba sobre la avenida Cantera de esta colonia ubicada al poniente de la capital michoacana, y en un momento determinado al encreador de aventar los cohetes se le incendiaron de manera conjunta por lo menos una docena de estos, generándose una explosión que alcanzó a varios de los feligreses. Al lugar arribaron varias ambulancias de protección civil estatal y municipal, Cruz Roja y algunos otros cuerpos de auxilio que brindaron atención médica al cura homenajeado José Ángel Pérez Flores, de 39 años de edad, Eugenio Bernal Carrera, de 63 años, Janet Saray Quiroz Leal, de 26, María de la Luz Juárez Pérez, de 58, Ismael Zacarías Ruiz, de 37, Abril Erendira Juárez Vázquez, de 9, Yareli Giselle Sandoval Arias, de 14, Gustavo Ángel Pérez Pérez, de 9, y Jaime Ramírez Bautista, de 49 años. Con lesiones más delicadas resultó Humberto Ambriz Solís, de 35 años, Liliana Lucero Cortés Gaona, José Omar Sandoval Ángel, de 10 años, y Antonio Rodríguez Sánchez, de 80, al parecer este último encreador de lanzar los cohetes. Para Coasar TV, Sandra Saenz.